Aquí en mis manos tengo al Xiaomi 11T, 12T y 13T. ¿Quieres saber cuál es más rápido en este test de velocidad y un poco de potencia? Pues no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver, aquí tengo a los tres dispositivos 11T, 12T y 13T. La única diferencia es este del centro, que es el Xiaomi 12T Pro. Por lo demás, todos son de la serie T. 11T con procesador de Mediatek, 12T Pro con procesador de Snapdragon y finalmente el 13T con procesador de Mediatek. Es la versión que ha venido a Latinoamérica sin la firma de Leica, como ustedes lo pueden ver por aquí. Muy bien, así que vamos a girarlos. Y aquí se encuentran los tres girados y ahí ustedes pueden ver también que los tres están con las mismas aplicaciones, porque vamos a hacer este test de velocidad y test de segundo plano para poder darnos cuenta más o menos cómo está optimizando la memoria RAM y también qué tan rápido están cargando las aplicaciones. Eso también habla de la memoria de almacenamiento para ver qué versión están utilizando y si realmente están bien optimizadas. Muy bien, algo que quiero mostrarles aquí en las configuraciones, la manera como está optimizada la pantalla para que vean si está a 120 o 60 Hz. Dentro de pantalla voy a ingresar aquí pantalla y finalmente aquí también pantalla. Ustedes van a ver la tasa de refresco. En este caso estoy con 120 Hz, aquí también con 120 Hz y por aquí en el Xiaomi 3ST estoy con 144 Hz porque no me permite ponerlo en 120 Hz. Ustedes lo van a ver. Solo tengo la opción de 60 Hz y 144 Hz. Esa es la única diferencia, por lo demás todo está funcionando igualmente. Otra de las cosas que tenemos que ver es que aquí en la multitarea voy a cerrar absolutamente todo. Pronto, listo y muy bien. Vamos a acercar un poco más los dispositivos para tratar de abrir las aplicaciones al mismo tiempo. Muy bien y ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir las aplicaciones y vamos a iniciar con la Play Store. Así que vamos a acercar un poco los teléfonos para poder abrir dos aquí al mismo tiempo. A la cuenta de 3, 2, 1 Play Store. Y ahí ustedes pueden ver, creo que el que abrió primero fue el Xiaomi 3ST. De todas maneras si tuviste algo diferente déjalo por allí en los comentarios. Ahora vamos a ir al Google Chrome, así que voy a tratar de ponerlo junto, 1, 2 y 3. Y el que abrió primero fue el Xiaomi 12T. En este caso abrió alguna página, pero allí está. Vamos por aquí también a abrir el Chrome desde el inicio. Y allí está, está todavía cargando en el Xiaomi 11T, pero no hay ningún problema. Eso tiene que ver con la conectividad al Internet y no en la carga de la aplicación. Así que ahora vamos a salir nuevamente. Salimos de todo, salimos de todo por aquí. Y ahora vamos a la siguiente aplicación que es el TikTok. Vamos por aquí y abrimos en 3, 2, 1. Listo. Creo que el que carga primero es el del centro. Salimos, salimos, salimos. Creo que el que abrió primero fue el Xiaomi 12T Pro. Déjenme en los comentarios qué es lo que vieron ustedes. Y muy bien, vamos ahora con la tercera aplicación que es el YouTube. Así que vamos a ingresar en 3, 2, 1. Ingresamos. Y el que carga primero es el Xiaomi 13T. Este ya cargó primero y luego no vi cuál de los dos. Así que déjame también en los comentarios cuál es el que viste tú primero. ¿Qué dispositivo crees que está yendo mucho más rápido? Te estoy leyendo abajo en los comentarios. Muy bien. Ahora vamos ya a un apartado de juegos que son los cuatro juegos que solemos probar en el canal. Así que vamos rápidamente con el Dazzle. Ingresamos al Dazzle que es una aplicación o un juego bastante pequeño en 3, 2, 1. Y el que carga primero es el Xiaomi. Oh, el 11T. El 11T. Cargó primero el 11T. Qué interesante. Pero ahí ustedes tienen los juegos. Vamos a bajar un poco el volumen. Ya están los tres bajados el volumen. Y ahora sí vamos a salir. Salimos por aquí. Salimos por acá. Y salimos también en el 11T. Ahora vamos con el siguiente juego que es el Free Fire. No vamos a ingresar al juego. Pero lo que sí vamos a hacer es solamente cargar la aplicación. Así que vamos nuevamente aquí al Free Fire en 3, 2, 1. Ingresamos. Y vamos a ver cuál de los tres carga primero. Creo que está ganando el 11T. Sí, sí, sí. El 11T. Luego por aquí el 12T Pro. Y finalmente el Xiaomi 13T. Por aquí me va a pedir alguna falla porque estoy en los tres con la misma cuenta. Por eso les decía, no vamos a ingresar al juego. Solamente vamos a ver qué dispositivo lo carga primero. Muy bien. Ahora vamos con el gambado. Este juego que parece súper ligero. Sin embargo, siento yo que no es tanto así. Vamos con el gambado. Ingresamos en 3, 2, 1. Listo. Y el que está abriendo primero es... Vamos a ver, vamos a ver quién da más. Listo. Creo que estos dos fueron los más rápidos. El Xiaomi 13T y el Xiaomi 11T. Sin embargo, el 12T Pro ya está listo para jugar. Mientras que estos dos me está pidiendo una actualización. Vamos a salir. No vamos a dar tap en la descarga de la actualización. Salimos. Creo que están parejos. No hay demasiada diferencia. Y vamos por último al Genshin Impact. Nuevamente, cuál es el dispositivo que lo carga primero en 3, 2, 1. Listo. Genshin Impact. Creo que el que está demorando más es el Xiaomi 13T. Ahí ustedes pueden ver. Creo que delantero va el 12T Pro. 3T, 11T. ¿Quién apuesta más? Y finalmente, el que carga primero es el 12T Pro. Este juego es más pesado. Sin embargo, el que le ha cargado primero es el 12T Pro. Allí está. Ustedes pueden ver que en realidad yo siento que han ido bastante bien todos. Ahora vamos a ir a la multitarea para ver si estos dispositivos han guardado todas las aplicaciones sin ningún problema. No sé qué pasa acá. La Play Store está en otro lugar. Creo que sucedió algo raro con el Xiaomi 12T Pro. Pero bueno, vamos a ingresar de último hacia adelante. Así que vamos a abrir la última aplicación. Solo en el caso del Xiaomi 13T, por alguna razón. La Play Store está luego. Pero allí vamos. 1, 2 y 3. Ingresamos a la última aplicación. Lo carga sin ningún problema. Vamos nuevamente a la última aplicación hasta llegar al Genshin Impact. Chrome, Chrome y en este caso TikTok. No sé qué es lo que ha pasado, pero ahí vamos. Ustedes pueden ver que tampoco hay ningún problema. Lo carga rápidamente los tres dispositivos. TikTok, TikTok y Play Store. Vamos por aquí. Y ahí ustedes pueden ver que el 11T está reiniciando el TikTok. Sí, el 11T está reiniciando el TikTok. Primer dispositivo que tiene un handicap, que tiene un error por ahí de cargar las aplicaciones. Y ahora sí, en el caso de los tres, vamos a cargar YouTube. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque YouTube últimamente está cargando cada vez que nosotros ingresamos. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Los tres cargan sin ningún problema. Allí ustedes pueden ver. Creo que los tres dispositivos son muy buenas opciones aún. Así que si lo encuentras en un precio bastante accesible, no vas a tener ningún inconveniente. Vamos ahora con el Dash Zero. Ingresamos al Dash Zero. Y los tres sin ningún problema. Sí, acá hay un problema. Ha cargado nuevamente el Xiaomi 12T Pro. Ahí ustedes pueden ver. Para que se den cuenta que son los dispositivos los mismos. No los he cambiado. 12T Pro es el que ha tenido que reiniciar un juego bastante básico, chicos. No sé qué es lo que ha pasado con el Snapdragon 8 de primera generación más. Allí está. Ahora vamos al Free Fire. Vamos a ver si es que lo cargan nuevamente. O cuál es el que es más débil en este caso. 3, 2, 1. Ingresamos. Los tres sin ningún problema. No puedo creer que el Free Fire lo cargue sin problema. Mientras que el Dash Zero lo reinicie. Pero ese es el Xiaomi 12T Pro. Muy bien. Vamos ahora ya casi a los últimos juegos. Vamos ahora al Gambao en 3, 2, 1. Y los tres lo cargan también sin ningún problema. No sé qué pasó con el Dash Zero y con el Xiaomi 12T Pro. Pero lo reinició. Ya estamos llegando a la final. Y vamos a ver cómo va con el Genshin Impact. Este es el juego más pesado que encontramos en la Play Store. 29 GB en cada dispositivo he tenido que descargar para que este juego pueda ser jugable. Así que vamos a hacer 3, 2, 1. Y los tres también lo cargan sin ningún problema. Entonces chicos, este es el test. ¿Qué les parece? ¿Qué dispositivos sienten ustedes que es mejor? En el caso mío creo que los tres tienen muy buena potencia. En este caso el Xiaomi 11T sigue siendo muy buena opción. Con este dispositivo suelo yo grabar todos los videos. El Xiaomi 11T. Así que en cámara también va bastante bien. Tiene un poquito de colorización y queda perfecto. Luego tenemos el Xiaomi 12T Pro. Que ha sido mi teléfono personal por meses. Y lo sigo recomendando. Muy buena opción. Muy buena cámara fotográfica también. Y finalmente tenemos al Xiaomi 13T. Que sigue siendo también una excelente opción. Si tienes el 12T Pro no es necesario actualizar al Xiaomi 13T. No vas a ver diferencias en potencia. Como te acabas de dar cuenta. En potencia no se siente el salto en ninguno de ellos. Creo que los tres van bastante bien. No ha habido una evolución gigantesca. Sin embargo, si tienes el 11T. Quizás si puedas cambiar al 13T. Si necesitas una mejor tasa de actualización. Quizás por ahí mejor cámara. Sobre todo el modo retrato de este teléfono. Sus cámaras van geniales. Las tres cámaras son bastante útiles. Cámara principal de 50 megapíxeles. Luego tiene una cámara gran angular. También bastante buena. Creo que son de 12-13 megapíxeles. Y tiene una cámara telefoto. También de 50 megapíxeles. Las tres cámaras son muy útiles. Mientras que en estas dos versiones. Tienen una cámara macro. Un tanto innecesaria en el Xiaomi 12T Pro. Mientras que en el 11T. Si la cámara macro es de 5 megapíxeles. Todavía puede ser utilizada. ¿Cuál teléfono crees que es mejor? De momento yo estoy utilizando el 13T. Como mi teléfono personal. Porque necesito hacer videos. E ir probando versión tras versión. Sin embargo. Si tienes el 11T. Todavía creo que puedes esperar. U otra opción. A menos que quieras cambiar. Y tener esta evolución. Como te dije. En tasa de actualización de pantalla. En cámaras. Todas 100% útiles. Y también el 13T. Lo que tiene es resistencia al agua. Pero no recomiendo. Un salto del 12T Pro. Al 13T. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. El próximo video te va a gustar. Y si no estás suscrito. Te lo perderás. Nos vemos. Yo soy Fer Zavala. Chao, chao.